Crónica de nueve meses Una historia llena de risa y ternura En algún momento de nuestra vida, todos hemos sido así Anda, salta a la zanja, salta a la zanja No, que si salta lo suelta a la zanja No lo sueltas en la zanja, anda, salta Vamos a tener un hijo No te preocupes, tengo un amigo coronel que le librará del servicio militar O así Vamos a tener un hijo Ahora No, para Navidad O así El analista ha probado con todo Dice que solo le falta probar con elefantas, pero que también daría positivo Estoy embarazadísima, Juan O quizá así Da igual como se llame Lo importante es que será nuestro, tuyo y mío Tendremos que educarle muy bien desde pequeñito Para eso yo no sirvo, no tengo carácter Crónica de nueve meses Con la magnífica intervención de Gracita Morales La que se va a armar José Luis López Vázquez María José Alfonso Alfredo Landa Julieta Serrano Carmen Bernardos Alberto Bonucci Luchi Soto Perla Cristal Franco Resel Crónica de nueve meses Pero ahora es de verdad Lo han dicho las ranas Luisa Las ranas croas, ¿no? Sí Pues tú te pones en contacto con una rana y a los tres días rebotna Así que yo, hasta que no voy a entrar por esa puerta Un señor con bigote y me diga Ya soy ingeniero, papá Papá No me lo creo, Luisa No me lo creo No tienen niños y quieren uno No, no, todo lo contrario Tenemos ocho y no queremos más Ah, zambomba Pues viajar Para eso los viajes es lo mejor Visitar países lejanos Viajes largos Dos años, tres años, cuatro años viajando Usted, usted solo, claro La señora se queda aquí y en paz Aprieto, ¿eh? Bueno, ¿qué quieres cenar? Pero... ¿Y el dolor? Digo, la contracción, ¿eh? Ya pasó Oye, ¿sabes que creo que me estás tomando el pelo? No, cariño Es el momento Cada diez minutos el niño me telegrafía ¿Cada diez minutos? Sí, aún falta tiempo ¿Y entonces qué hacemos? Medir el intervalo entre contracción y contracción Sí, 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 aquí estoy yo Y cuando sean cada tres minutos Irnos para el sanatorio ¡El sanatorio! ¡Hay que prepararlo! Yo soy muy feliz Y estoy muy contenta con tener un hijo ¿Y ahora? Yo no, dos años me hubieran hecho falta Dos años de libertad Para poderle preparar un sólido porvenir Un hogar fuerte A mi hijo le bastará con que sea fuerte su madre Bueno, está bien Me has preguntado y te he respondido Lamento de veras haber sido tan sincero Entonces tú Tú preferirías no tener hijos Como no corras dentro de un rato En vez de ocho Vamos a ser nueve Por lo menos ¡Ay, Juan! ¡Ay, Juan! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay, qué va! ¡Risa! Crónica de nueve meses Una constante carcajada Que asomará a sus labios Mezclada con la tristeza de la emoción Señora Crónica de nueve meses Es una película para usted Caballero Si es usted padre Venga a ver esta película Y en cualquier momento pensará Eso mismo hice yo Scusa ¡Gracias! No 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 Gracias por ver el video.